El día de ayer por la mañana hubo un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina y delincuentes, esto en el estado de Coahuila, en un lugar que está pegadito al estado de Nuevo León, un poblado de Hidalgo, que está en la zona limítrofe con el río Bravo. Esto ocurrió cuando personal de la Marina realizaba un recorrido terrestre por este municipio y fueron sorprendidos por un grupo armado, aparentemente de una célula delictiva. En este enfrentamiento perdieron la vida dos delincuentes y un elemento de las fuerzas federales. La Secretaría de Marina, a través de su cuenta de Twitter, publicó lo que ustedes están observando en este momento, un tuit en el que dicen personal naval al realizar patrullaje terrestre en Ciudad Hidalgo, Coahuila, fue agredido con armas de fuego por presuntos miembros de delincuencia organizada. Las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes. Cabe también señalar que en lo que va del año ha habido cuatro ataques que ha sufrido Fuerza Coahuila en este mismo sitio. Hasta el de ayer no se habían registrado decesos en estos enfrentamientos, en este mismo punto de revisión que tienen las fuerzas de seguridad. En ese punto, allí hay un retén entre Nuevo León y Tamaulipas y es el cuarto ataque. El día de ayer dejó saldo de dos delincuentes muertos y un elemento de las fuerzas federales también que falleció. La Fiscalía General del Estado decía que trabajaba ya ayer en la mañana, en tomar las evidencias, así como las indagatorias correspondientes y tratar de dictaminar qué fue exactamente lo que ocurrió. Pero pues, por lo pronto, en ese momento cerraron la carretera federal número dos en el tramo que va de Nuevo Laredo a Piedras Negras y reportaron que se hicieron largas filas para poder cruzar en lo que se restablecía el orden. Los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la mañana y el enfrentamiento que se dio provocó que algunas personas que viajaban por estos rumbos tuvieran que regresarse por todo el tiempo que estuvo cerrada la carretera. Hasta este momento, ya más de 24 horas, la Secretaría de Seguridad Pública no ha dado a conocer más datos de lo que ocurrió. Se sabe solamente lo que les dije y el día de ayer entonces se convierte en un día negro para las fuerzas federales porque contando los tres policías federales que asesinaron ayer en Morelia, más el elemento de la Marina que asesinaron acá en Coahuila, pues son cuatro elementos muertos en un solo día. Esto pasa en un país donde no hay orden, no hay absolutamente control sobre la situación en muchos estados. Coahuila había dejado de ser un foco rojo. Cuando menos los medios no reportaban tantas cosas y en los últimos días ustedes escucharon cuatro enfrentamientos, cuatro en este mismo punto y lo que pasó en Morelia. Entonces la situación sigue igual, no hay control en ningún lado, hay enfrentamientos en todos lados. En Nuevo Laredo hubo balaceras, en Coahuila, en Michoacán, en Veracruz, en Puebla hubo un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros contra elementos del ejército. Entonces todo se sale de control, no hay control en ningún estado del país.